En el puesto número 6, una reportera pregunta, ¿dónde está Fiorella Rodríguez? A la que hace tiempo no veíamos esa Fiorella Rodríguez. ¿Dónde está? Dentro del vestido. Un poco malvada, un poco malvada. En el puesto número 5, Susy Díaz se asusta porque bailará Quick Step. En el vestapío, lo inventable. Susy Díaz bailará Quick Step. ¿Quick Step? De solo pensar, me duele mi cerebro. En el puesto número 4, Verónica Linares dice que Federico Salazar tiene la próstata un poco dañada. Lo que pasa es que ya no soporto tantos comerciales. ¿Qué es lo que ha sido? Mi hijo preguntaba, ¿hay tiempo que quiero ir al baño? Hay tiempo para ir al baño y ya nos salimos al aire. Ya está eso. Muy bien. ¿Cómo está tu rostito? Pues la próstata ticón. En el puesto número 3, Betina Oneto con un reportero. ¿Cómo vas a hacer? Me voy a comer la cámara y después yo no respondo. Una vueltita con los televidentes porque estás bien fashion. No, papi, no paga tu plata, no juegas, ya. En el puesto número 2, Mariela Zanetti catando vino. No le creo nada, no le creo nada. Tan rico, ¿eh? Así. A ver, no le creo, no le creo, a ver. No le creo nada, no le creo nada. Por mi madre que no le creo, ¿ah? ¿El delito de dónde? De La Rioja. De acá. Español, español. Español, ando un neocero. Qué brava, ¿ah? Qué brava, pero se lo tomó todo, ¿no? Y no le dijo gracias, ¿ah? En fin, en el puesto número 1, riquitoso en mistura. Que es como llevar a un niño a una fábrica de chocolate. ¿Qué está buscando, maestro? Un chancho al palo. ¿Y por qué me mira a mí? Eso fue todo por hoy. Muchas gracias, primero y principalmente, al gran animador espiritual de este programa, que es el público que nos acompaña. Gracias, maestro. Gracias. Muchas gracias. Segundo, y también principalmente, a Jimena Ruiz Rosa. ¡Anuncio! Anuncio que Jimena y yo vamos a tener un hijo. Y tercero, quiero agradecer a todas las mujeres que me dan amor en mi vida. A todas. Quiero agradecer, vamos por orden cronológico, a Sandra, Sandrita, te amo y siempre te voy a amar. Y siempre voy a ser absolutamente incondicional de ti. A mis hijas, a Camilita y a Paoli, yo soy su esclavo, su mayordomo, su súbdito. Y ustedes son el grandísimo amor de mi vida y estoy tan orgulloso de ser papá de ustedes. A Silvia, mi novia, mi chica, que me ha dado una nueva vida y que me ha devuelto la ilusión de vivir. No tengo palabras para agradecerte toda la felicidad que me das. Y al bebito que tienes en tu barriguita, a James. James, seas hombre o seas mujer, vas a ser hombre. Y te vamos a querer mucho, mucho. Y ya te queremos mucho y te esperamos con enorme ilusión y apenas nazcas, ya Baruch va a tener un programa, ¿no? Que tú vas a conducir. Que se va a llamar El bebito terrible en la televisión peruana. Y va a salir James meando en televisión. Gracias a todas las mujeres que me han dado felicidad en mi vida y yo las quiero a todas de maneras distintas, pero a ninguna menos que a otra. Y lo que me quede por vivir, que espero que sea mucho, sobre todo por el bebito que está por nacer, lo dedicaré a tratar de hacer felices a todas ustedes. Y a todas por igual. No a todas al mismo tiempo, claro. O sea, tengo la impresión de que cada vez que hablo más, empeoro las cosas, ¿no? Tengo la impresión de que mejor es quedarme callado, ¿no? Lo importante es que Jimena y yo vamos a tener un hijo. Sí, sí. Y eso no menoscada en absoluto el amor que Jimena tiene por su esposo y en la amistad incondicional que tengo yo por él. Pero en el bote del amor cabes tú también, Jimena. Gracias por hoy. Buenas noches.